Escucha, aquí te digo la aplicación, ¿vale? Te estoy reponiendo tu comentario. Mira, la aplicación se llama Samsung Health. Ven acá, sígueme, mira, ¿vale? Primeramente voy aquí, ¿vale? Entro aquí directamente a Google, ¿vale? A Google, perfecto. Google. Entras a Google, Google Play, pon Samsung, Samsung Health, ¿vale? La vas a encontrar inmediato, ¿vale? Mira aquí. Esa que está aquí, mira. Google Play o Google Store. Ahí le das un clic de descarga. Te voy a enseñar lo que yo he caminado hoy, ¿vale? Mira para acá. Yo me voy aquí a mi teléfono, ¿vale? Me voy al teléfono y pongo... Coño, vamos a entrar a mi teléfono, perdón. Voy a mi teléfono y te muestro de mi teléfono. Mira, esa es la aplicación, Samsung Health. ¿Aquí la ves? Mírala acá. Mira, le voy a dar un clic para que veas lo que yo he caminado hoy. Mira. Aquí verás. Espera que se está cargando, mira. Por ejemplo. Si yo quiero... Por ejemplo, mira. Eso es hoy. Doy un clic aquí. Vale. Perfecto, mira. Esperemos que se cargue. Perfecto. Vale. Mira, hoy he caminado 19 kilómetros. He quemado 789 calorías. Vale. Perfecto. En caso que yo quiera, digamos, pues, qué sé yo. Quiero más. Aquí tengo aquí abajo, ¿vale? Aquí abajo tengo más. Yo no toco nada de esto porque no me interesa. Si quiero saber cuánto quemé ayer, pues, mira. Le doy aquí el día 2. Aquí me pone todo. El día 1. El día... 31, etcétera, ¿vale? Y eso es. Si tú quieres empezar a caminar ahora mismo, tú le das... Bueno. No es necesario que le des aquí para tú hacer ejercicio, ¿vale? Simplemente tú... Si tú quieres medir todo de una vez, pero como quiera te va a ir midiendo. ¿Vale? Aquí. Si yo quiero empezar a caminar, le doy aquí. Le doy que no. Bueno, le doy que no, thanks, para que no me diga la ubicación. La gente sepa dónde yo estoy. Y ahí yo voy a empezar a caminar, mira. ¿Veis cómo estoy caminando? ¿Vale? Sí. Mira, una vez que yo paro, ya me dice. ¿Ve? Y, vale, si en caso que yo quiera, digamos, correr, pues, le doy aquí. Aquí le doy estar. No, thanks. Le digo no, thanks, porque no quiero que la gente sepa dónde yo estoy. Es decir, no es buena la ubicación, ¿vale? Aquí yo estoy corriendo. ¿Ves? Genial, ¿vale? Eso es. Samsung Health. Ya sabes, Samsung Health. Pausa. ¿Vale? Finish. Y ya está, ¿vale? Eso es todo. En caso que quiera ir en bicicleta, pues, te da en bicicleta. Es decir, es cuestión de mirar esto acá, ¿vale? Mirar esto acá. Esto que está acá. Bueno, espero que esta información te haya gustado, campeón. No te voy a seguir el canal si quieres más información. Y si un día quieres ir a caminar, podemos mirar una ruta bonita y podemos caminar, ¿vale? Así que ya sabes, espero que te guste. Chao, chao. Vamos a cortar esto ya. Vamos a cortar esto ya. Vamos a cortar esto ya.